Hola, que tal majón y bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm Soy Ori, por si aún no me conocen, estamos en Tempelu Celeste Y descarto, ¿por qué? Descarto últimamente siempre, no quiero descartar Porque voy empanado en el juego a lo que quiero jugar, que es CeraTool en este caso Y a lo mejor lo descarto, ya me pasó con Zahara el otro día Y no bueno, o sea, no, 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 no tiene que, eso, no, no bueno Veamos, CeraTool es lo que quiero jugar, como os decía hace tiempo que no lo juego Y seguramente voy a ser un desastre Soy un desastre con la mayoría de héroes porque juego demasiado, no hay que jugar tantos héroes Sin embargo, hago lo que puedo siempre, siempre hago lo que puedo, es lo que hay Descartes, en nuestro equipo he quitado globales y gente que aguante templos Ya sabéis, Templo Celeste, mapa de tres líneas, bastante grande Aunque en teoría no se juega con dos solo lanes, se juega con un grupo de cuatro rotando Entre, bueno, depende, al principio entre el mid y el bot Aunque es un mapa curioso en este sentido, se puede jugar también con dos solo lanes Lo más importante, que es a lo que iba, es que el objetivo son templos Que hay que mantener, por lo tanto, normalmente se lucha uno en grupo de cuatro y se lucha uno los solos Por lo tanto, el solo tiene que ser un personaje que pueda mantener, aguantar los bichos que te pegan en el templo De ahí mis descartes de ETC y de Haka, son personajes que pueden aguantar el templo y encima tienen globales Ese es el punto clave El equipo enemigo por su parte ha quitado a Abazur, Abazur va bien porque repara en este mapa Y Falstad por el global, imagino, empiezan las configuraciones Garrosh, lo tendrá el equipo enemigo, así que ojito Towns, Catapultas y CC en general Nacivo también aparece en el equipo enemigo Si escala mucho, Nacivo es un peligro, ya es un peligro de base Pero si escala lo suficiente y llega a nivel 20, ojito con Nacivo Nuestro equipo tiene a Ana de Healer Hace tiempo que no vemos una Ana, a ver que tal se comporta Variant que espero sea tanque Con Towns, esto nos facilitará kills E igual a la cuenta de Towns Respecto al equipo enemigo Y Liming de primera asesina a rango De habilidades con Reset, a ver que tal Que tal nos va Esta configuración me gusta en realidad No tenemos auto attacker pero tenemos muchísimo daño Sobre todo mucho finisher Que viene bien normalmente Última fase de descartes, he quitado a la feliz Ya que habíamos quitado globales, pues quitemos globales El equipo enemigo ha quitado a Nubarak Imagino que pillará más daño de habilidades Por ese descarte, supongo Aparece Anduin de Healer Anduin Me dan ganas de jugarlo cada vez que lo veo Porque es súper divertido Arrastrar gente fuera del combate Y salvar vidas Es genial, me encanta Hanzo, segundo asesino A rango De habilidades también, aunque tiene una build De autoataques Imagino que Nacivo de momento sea el que cubra línea Vamos a mirar ese skin su segundo Es que no tengo skins que me gusten de Ceratul Que se confirma como nuestro segundo asesino Cubriré línea probablemente O haré roaming en plan asesino Ya veremos dependiendo de lo que hagan Azmodan y Limink Aunque yo debería ser el que cubríse línea La verdad Azmodan completa nuestra configuración Lo he dicho, mucho daño Tenemos una capacidad de aguantar templos En grupo de 4 muy bien El solo, si lo hago yo, no tanto Aunque me gusta nuestro teamfight Eso sí que es verdad Último split del equipo enemigo Bala Que completa la configuración Mete ahí autoataques Cosa que no tenemos en nuestro equipo Espero que eso no nos pase factura Ya sabéis que soy partidario de llevar varios tipos de daño Los protos somos honorables A pesar de atacar desde las sombras Ya dentro de partida Con Ceratul Voy a ir a Wilde Tajo Así que aumentaremos Wilde Q El rango del Tajo Me gustaría venir a estar en todos los equipos Hanzo a Q Ahora me estoy fijando Y el otro día El otro Hanzo no fue a Q, ¿verdad? Que el dibujito era distinto Bueno Voy a ir hacia el centro de momento Con el equipo Ahora cuando se abran las puertes Zikas Ahí tenéis los talentos Los primeros talentos de ambos equipos A medida que nos han ido seleccionando Y la verdad es que no merece la pena luchar Iba a ir a hacer la visión Pero no merece la pena Porque tenemos un Varian Que hasta nivel 4 no estanque Ellos tienen además garros Oh, Dios mío Vaya daño Me ha soltado aquí En un segundito Nacivo, eh Me ha hecho toda la catanza Por arriba Quiere luchar Voy a meterme en el seto A ver si lo pillo yo esta vez Oh, Dios mío Es el nacivo Le mentes Pero déjame en paz Madre mía Este nacivo Al pro Es pro de verdad Me cago en todo Me vengaré En el futuro Vaya dos cazadas me ha hecho, eh No es por nada Toma, atajos Toma Uy, uy, uy Que me pilla De milagro no me ha pillado Hay garros He pasado por pozo ya Y tengo cero de vida Vaya de Inicio más desastre Eso llega encima El esquivo ahí El dardo Me quedo quieto Me quedo quieto Pero cuido también a Varian Que Varian tiene problemas Un buen dardo ahí Voy a quedarme Pues lo he dicho Quieto un rato E iré al bot Seguramente a cubrir ahí A nacivo Bueno, vamos a rascar Uy, no le hago la W Vas tú Madre mía Estoy dejando que cubra Lidia Azmodan y Lidia Me van a odiar Infinito Yo aquí no pinto nada En realidad Estoy haciendo Un poco el canelo Es hora de irse del centro Creo que voy a ir a sacar Es que no sé Vamos a por vida Y voy a ir a sacar Uy, este lo tiene controlado El campamento Sí Eso lo voy a hacer Porque la visión Está contra ¿Quién está? Es que está contra Contra bala Que bala es un Free kills He de tener paciencia Con Ceratul Mi recomendación es tener paciencia Sobre todo si vais a esta build Hasta que tengáis agujero de gusano Que creo que es al 7 O sea, me queda tener paciencia Voy a sacar el campamento Intentaré Pillar a la gente Desprevenida Y tendría que estar cubriendo La línea de arriba El inimigo en línea Bueno, también Está contra bala en línea Así que va Se apaña Nadie se queja Nadie me pinguea Si me pinguean Y la línea Si no me pinguean Yo sigo mi bola Ojito que tenemos agarros Aquí al lado Está luchando con Azmodan Azmodan Tiene toda la vida No necesita mi ayuda De momento Llega Anduin Vale Escapa Azmodan Le podría haber ayudado Pero hubiese perdido Todo el tiempo Que había invertido En el campamento Tajo Desgarrador Ahora haré daño Adicional a lo largo del tiempo Con el tajo A ver si puedo Sí, tú tírame a mí Que no tengo un tele Por para ir para atrás Oh, Dios mío Que va a ser autotalk Que me hace más daño Agarros que yo Pero ese Debería haber seguido pegando Bueno, le ha sacado Igual a Hanzo Hanzo Era un buen objetivo Y había recibido bastante daño Veamos si puedo rascar También el Campamento del equipo enemigo Cuando se activan los templos Vamos ganando de experiencia Me parece curioso Veis trabajando En el No Hanzo Hanzo vente para aquí Enganchado Ya no se escapa Está muertísimo Primera baja Oh, Dios mío No había habido muertes Segunda baja ahí En forma de Anduin Así que doble kill para nuestro equipo Y de paso me quedo aquí esperando No voy a ser que vale aquí Hacer el campamento No parece Vale está abajo Hay dos muertos Cinco segundos No sé si da tiempo Pero voy a intentar Si robamos el campamento La verdad es que tendrán que estar ahí Limpiando la línea de abajo O perderán bastante Vida en las estructuras Mientras Varian se hace con el templo del centro Garros teniendo paciencia Sí Le hemos robado el campamento El Isi Mientras Por arriba parece que Limpi tiene problemas ¿A quién tiene? Al activo ¿Verdad? Yo voy a ir hacia arriba El templo del centro está controlado Por abajo hay tres defendiendo Lo malo es que tenemos Al Healer Y Azmodan Azmodan metiendo mucha presión Aquí tiene que estar Al activo ¿Verdad? Voy a intentar sacar al activo Del templo Aunque me ha pegado Una buena tunda Al principio Esta vez no Amigo Esta vez Ojito con tu vida No voy a usar el uno Paso Vamos a intentar Atascar un poquito de templo Y pasaré por voz Que ya lo tengo Sí Seguramente tendré que irme En breve Porque el activo Ahí está el nivel 7 Agujero de gusano Al fin Ya es cuando empieza Oh Dios mío El activo Que me hace la La tangente La catanza Me ataca por las retaguardias Esto El activo El activo es demasiado Espavidado ¿Qué está pasando aquí? Estoy acostumbrado Bueno estoy acostumbrado No sé por qué Siempre subestimo a la gente Y es uno de los errores Más graves Que tengo en mi forma de jugar Subestimo muchísimo a la gente Y a veces me sobreestimo Eso hay que tenerlo en cuenta No hay que sobreestimarse A uno mismo Ni subestimar a la gente Porque después te lleva sorpresas Y este nacido Me ha dado un par de sorpresas Que por suerte No han llevado ninguna muerte Pero podría haber llevado Se nos ha muerto Azmodan Nos iguala En nivel de equipo enemigo Al 7 Ahí un poquito de daño Ya tengo para volver atrás Aunque Y garros No ha venido por mí Por suerte Hemos sacado la mayoría De los templos El fuerte del centro Está bastante tocado Por parte Para el equipo Rojo Ahí Quizás Y matan a Elimin Y es hora de salir Tenemos nivel 8 Ellos 7 Casi un nivel de ventaja Mucha ventaja estructural Que es lo importante En este mapa Porque los objetivos Dan a las estructuras Y después Dan al núcleo Así que si acabas Con las estructuras Aparte de meter presión En las líneas Acabarás ganando la partida Sin duda alguna Me tiene la presión Ahora nacido Nacido Arañitas Te estás pasando Listo amigo Vamos para atrás Variant Además son muchísimos Yo no tengo maná Quito que a Ana No la han pillado De milagro Y eso que va con El cabodón activo Mucha presión Por abajo Por parte de Azmodan Gracias a esa presión Yo voy a hacer El campamento Creo que estarán O deberían estar preocupados Uy viene Garrosh Voy a pedir ayuda A ver si viene todo el mundo Aquí podemos luchar Varian Mira quien viene Tenemos a una Anduin Una Anduin Me tira para atrás Ahí Hacia Anduin Gracias Tengo que salir Porque recibo daño De Hanzo Pero vuelvo a entrar Me tiene la presión Agarros Todo mi equipo Contra todo el equipo enemigo No lo veo muy claro yo esto Ay que se me resetea Nada voy a hacer el boss Digo el campamento Se ha pureado el boss Lo que implica Un disengage Automático No se lucha Con el boss Puleado Ahí en medio Tan pronto Porque el boss Revienta eh Mata a Azmodan Por abajo desgraciadamente Pero nos hacemos Con el campamento Tres segundos Se ha caído alguien Se ha caído Limingins Tres segundos Para pozos decía Justo lo pillo Y voy a ir hacia el campamento Liming que es un bot Así que creo que me va a ayudar Mientras tanto 22 segundos Y se activa el templo de abajo Un solo objetivo esta vez Parece que quieren luchar Pero espero que miren el mapa Y vean que Liming Está conmigo Haciendo un campamento Y que están solo tres Están muy cerca De todas formas de la estructura Así que no deberían pasar Están solo dos De hecho Porque Azmodan Salía de base Voy a tirar un pack rápido Y volveré Hacia Mi equipo Full de vida Full de mana Y con prisión de vacío Que es heroica A ver si se conecta a Liming Que es un problema De hecho Hay que pinguear a Liming No le ha pingueado a nadie Si pido ayuda Viene No viene Vente aquí Limings Liming iba al otro acampamento Toda la boca El bot Ya estoy de camino Por arriba Han sacado también El hard El equipo enemigo Desgraciadamente Eso Suple Mira Un kills Un kills Vente para aquí Estás muertísimo Ay Dios mío Que pensaba que lo mataba Ay Dios mío Dos veces he pensado Que lo mataba De un autoataque Y se me ha escapado Esta es la vergüenza Máxima Nadie ha visto nada A veces es mejor Esto no es verdad Pero es para No quedar tan mal A veces es mejor No matar a alguien Dejarlo muy tocado Y que tenga miedo Toda la partida Puede ser Puede ser No lo dudo Pero oye Puede ser Ese taunt ha fallado El stun Si me lo como Pero Anduin Está muy poca vida Y a ver si Los voy a enganchar A todos con la prisión Va tirando a los estimulantes Voy a meter en medio Cancelar la prisión Y goes Vamos a perseguir Va la muerta También debería morir Ay no he llegado Mierda Mierda Estoy muy tocado Uf Vidas por favor Gracias por los estimulantes Me encantan los estimulantes En el ceratul Esto puede ser muy divertido Mientras tanto Varia está sacando templo Así que Llevamos toda la Delantera Y este Esta vez no te voy a perdonar Te lo digo ya Esta vez te mueres Amigo Gracias Venganza La catanza Tirando para atrás El equipo enemigo Por la línea de abajo Mientras tanto Quiero hacer el boss Yo haría este campamento Yo haría este campamento No el boss De hecho voy a Quedarme por aquí Voy a hacer el campamento El boss es una aliada El boss es una aliada De las buenas A no ser que vengan Y nos matemos Yo prefiero hacer esto Ya viene Garros Garros lo voy a despistar Al menos Otro town Garros de verdad Vámonos aquí Garros ya vuelvo Ya no tienes town Vuelvo a por ti ¿Qué pasa Garros? Garros me tira para atrás En medio de todos los enemigos Se comen un tajo Garros se muere Muere tú por parte de Bala Y Anduin se está tirando Todo el rato ¡Oh Dios mío mi vida! Gracias Anduin se tira todo el rato La heroica a sí mismo Y se mete en medio Está loquísimo Uf Ese Hanzo es suculento Pero mira mi vida Y mira mi maná Me voy de aquí Por arriba El hard nos ha reventado Esto ha sido una desgracia Y en realidad Si se jugase de forma habitual Yo debería haberme encargado De limpiar esto Así que culpa mía Again No pasa nada Nos tiran un fuerte Ellos han perdido tres Estamos bastante por delante Llegamos a nivel 13 Estructuralmente Golpes de alivio Para curarme con los autoataques Me gusta este talento A pesar de que voy a tajo No sé Me gusta Porque así tengo sustain Con la autoataque Puedo hacer campamentos Tranquilamente Y después cura No sé Son manías supongo Tenemos mucha ventaja En cuanto a nivel Dos y medio Un nivel y medio Mejor dicho Un poquito más quizá Un talento adicional Está haciendo mi equipo Ahí el easy Se activa Doble templo En 28 segundos Hanzo está por aquí Ay me he confundido Pensaba que se había ido Hacia la derecha Se había ido hacia la izquierda Podría haberlo matado de nuevo Le estoy perdonando la vida Infinitas veces a este Hanzo No es por nada Debe estar contento Debe decir Este de la turno es super manco No me mata nunca Llegamos por detrás Hay cuatro Somos cinco No están todos Me tiran a los estimulantes Y aquí Quizá me he precipitado Oh Dios mío Me he comido igualmente El stun Salgo de en medio El town mejor dicho Vuelvo a la carga Pero voy a morir Esto lo he hecho bastante mal He tirado burbuja Cuando tenía los estimulantes Que no estaba del todo Porque lo había cancelado Sin embargo Estaba claro que Le había dado al town Garros No debería haber Captado la burbuja Estando cerca de Garros Esa muerte me la merezco Por liada mental Neurológica Que he tenido Aún así Tenemos el control Del templo de abajo Limingbal de arriba Creo que Azmodan Va a apoyarla Es posible Y en cuanto se acabó Y también apoyar Y parece que Ahora también sube Dejamos a Varian Que es el único Que puede aguantar El templo solo Prácticamente Ahí Aguantando el de abajo Y es el tanque Así que en el top Estaremos sin tanque De todas formas Tenemos un equipo De hit and run Es decir De mucho rango Y yo me meto y salgo Podemos pokear Bastante Mucho poke En nuestro equipo Poke, poke Aquí hay un Garros Que no quiere que me pille Falla Me voy a meter Anduin recibiendo Mucho daño Un talque me como Pero Anduin Gracias Garros me ha hecho un favor Sacándome de ahí Me hubiesen matado probablemente Se mueren tres Anduin Garros Y bala Lo que significa Que no tiene a nadie arriba Porque Hanzo se ha ido Uy este Te pillo eh amigo Ah Tiene el salto Ya no le pillo Vale Ahora si que no Talento de nivel Dieciséis Voy a elegir Corte del vacío Para hacer más daño Cuando pego a varios héroes Con el corte Y que tenga menos reutilización Esto es super bueno Cuando empiezas a enganchar héroes Es Cucucu Y todos muertos En plan En plan El reloje de estos De pajarito Cucu Eso ha sido muy triste Sacamos el campamento Pese a la presión De nacido Una burbujita Para pillar Esto es un error No lo voy a abrir Vete Vete Varian Vete Debería haberle pingueado Aún así Varian es resistente Anduin se tira El héroe casi mismo Está loquísimo Dios mío El tajo No ha dolido casi Y ahí ese tajo Mata Y además Tengo reutilización A ver si les pillo En breve Tengo Q Esos nanostimulantes Morirá bala El Pucuc El Pucuc Me encanta Ceratul es súper Súper pesado Ahí podría haberle metido La W No lo he hecho Vamos a romper la torre Con la W Tenemos toda la ventaja Del mundo Ya sea Numérica Estructural Como de nivel Esta partida No se nos puede escapar Salvo Que hagamos un boss Y nos lo roben Es la única forma En la que se puede perder Esta partida Que alguna vez me ha pasado Que buen combo de habilidades No ha dado a nadie Prácticamente Con la W He dado agarros Lo remata Liming Menos mal Cubriendo ahí un poco Mis errores Está trabajando en el boss Mi equipo Y esto me da un poco de miedo Aunque no tienen agarros 30 segundos Esta es la única forma Que tiene el equipo enemigo Para ganar No O sea No vienen Lo tiene difícil ¿Vale? Hay que decirlo Pero oye Si nos robasen este boss Podrían remontar Es la verdad Si no nos lo roban Han perdido Esto es boss De pushear hasta el núcleo Voy a pasar por Fuente Mi equipo parece que va a hacer el Easy Yo voy a No Voy a ir directamente con el boss Esto se lo hacen ellos Ese boss hay que acompañarlo Que tira la fortaleza sí o sí Pero No tenemos a Aznodan Es que si acompañamos A lo mejor ganamos la partida aquí Mira que juntitos Mira, 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 mira Mira, mira ¡Tumbuk! Dios mío, el daño del corte No es ni medio normal Nos mete un stun Pero nosotros Están metidos en La prisión de vacío Acaba desapareciendo Bala Buen tauntay Anduin Anduin muere Estoy persiguiendo Agarros No sé por qué Me ha asustado ahí Y tenía al boss Tranqueando Porque me ha pegado Un momento la fortaleza Y ya me ha asustado O me ha Me ha sonado el sonidito De que me pegaba Pero creo que no me ha llegado ni a pegar Aún así El boss tiene la mitad de la vida Solo hay dos en defensa Deberían ser tres Pero solo veo dos Ahí está el tercero Que es Garros Se adelanta en plan Yo puedo con todos Pero recibe mucho cariño Y se retira otra vez No le se da con esa Q El núcleo está cayendo 56% y bajando Eso era por si Se adelantaba un poco Hanzo 4% GG Me ha ido Excesivamente bien Pese a que he tenido Unos fallos sustanciales Con Ceratul Para hacer tanto Que no lo juego Es que es un personaje Fácil de llevar Con esta build Y súper efectivo Es súper efectivo No me fastidéis Además he tenido ahí Los estimulantes Le voy a dar un puntito a Ana Que han volado Aquí tenéis mi build Talento nivel 20 Probablemente hubiese sido La curación con habilidades Y antes teníais las estadísticas Espero que os haya gustado la partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo en vuestras redes sociales Así me descubren vuestros amigos y amigas Y cada vez somos Más y más Majoris Me podéis dejar y espero que lo hagáis Cualquier tipo de comentario Aquí abajo En la descripción además Tenéis varios enlaces Ya sea Al Discord de los Majoris Al crowdfunding Importante Que está activo Por favor Apoyadme en el crowdfunding Para que mejore un poco Aquí el hardware Y otros enlaces Que podéis mirar por ahí Y otros enlaces que podéis mirar por ahí Aquí